Bendice alma mía Siempre a tu Dios Nunca olvides sus favores Ni sus misericordias Que Él te dio Bendice alma mía Siempre al Señor Escribe sus mandamientos En tu alma Y en tu corazón Y hoy quiero regresar A mi primer amor Contigo Oh Jesús Hoy quiero regresar Nunca voy a olvidar Que moriste por mí Te entrego hoy mi vida Recibela Señor Bendice alma mía Bendice alma mía Siempre a tu Dios Bendice alma mía Siempre al Señor Él perdona tus pecados Y no te guarda Y no te guarda Nunca rencor Señor Yo quiero regresar A mi primer amor Contigo, oh Jesús Hoy quiero regresar Nunca voy a olvidar Que moriste por mí Te entrego hoy mi vida Recibe la Señor Te entrego hoy mi vida Recibe la Señor Recibe la Señor Recibe la Señor